Gracias, gracias Padre Celestial por un día más de vida que me brindas y la oportunidad de continuar siempre para adelante Chato Gasparín Blog nuevo canal y sé que igual que Gasparín Blog la misión es compartir, porque así lo prometo ante nuestro Padre Celestial, como siempre lo he hecho mis bendiciones en compartirlas con todos con las personas que puedan y tengan acceso a hacerlo también así que continuaremos con los dos canales y gracias por apoyarnos, por apoyarme en los dos canales porque Gasparín Blog por el momento voy a continuar con todo pero tengo que esperar un proceso aquí en Estados Unidos espero que sea luego para ya poder digamos tener las ganancias de YouTube y compartirlas, igual como digo, compartirlas así ahora con este Chato Gasparín Blog igual vamos a ir con todo Dios sabrá lo mejor y a darle y gracias por suscribirte a mi nuevo canal y sé que no puedo fallar porque hasta el momento lo dije y lo mantengo que las bendiciones cuando Dios me da bendiciones tengo que compartirlas así que gracias por suscribirse a mi nuevo canal y siempre con Gasparín Blog adelante con todo saluditos a la distancia Chato Gasparín Blog y Gasparín Blog Chato 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 Gasparín Blog